Seres mitológicos Pegaso Pegaso era un caballo helado, es decir que poseía alas, fue el primer caballo que llegó a estar entre los dioses, esto porque, él fue el caballo de Zeus, dios del cielo y de la tierra, Pegaso nació de la sangre derramada por Medusa cuando Perseo le cortó la cabeza, a Pegaso se lo suele representar de color blanco o negro, posee dos alas que le permiten volar, una característica de su vuelo es que cuando lo realiza, mueve las patas como si en realidad estuviera corriendo por el aire, Peñerofonte fue uno de los seres que montó a Pegaso, ya que en el lomo del equino alado logró dar muerte a la quimera, quien fue una bestia de múltiples cabezas que asolaba los territorios de Licia, incluso este personaje junto a Pegaso, pudieron obtener igualmente una victoria sobre las amazonas, pero no contento con esto, Peñerofonte encarna el defecto de la excesiva ambición, por lo cual decide subir al Olimpo para convertirse en un dios, pero Zeus, molesto por su osadía, envía a un insignificante mosquito que pita el lomo de Pegaso y precipita al vacío a Peñerofonte sin matarlo, quedando condenado a pagar apartado del resto del mundo toda su vida.